Por ti me llevo el camino A seguir tras una huella Y en tu pasión la nostalgia Puso la estrofa más bella Donde tu vientre acunaba Poplas con tintes de estrellas Y mis manos eran pájaros Posando sobre tus cuerdas Cada recuerdo es amiga Las noches de serenata Cuando tu canto era el trino Naciendo en la madrugada Un hijo le dio más vida A mi vida maltratada Y a mi rancho la alegría Canto en tus cuerdas guitarra A veces cuando en la vida la tabaca ya mala Con tan solo acariciarte tu voz rozaba mi alma Y es esa misma voz que te nombro hoy guitarra Porque no tienes fronteras Tu canto es nuestra esperanza A orillas del Paraná Fuiste enseñándome el canto Con tierra de la barranca Con agua de algunos charcos Curaje y de los haba No los dejo entreverando Entre letras y canciones Al cantar de mis hermanos Anduve entre musiqueros Por los boliches del barrio Noche de luna y amores De amigos y vino manso Un pentagrama de istas Puso música a mis años Y el sueño de ser poeta Fue la raíz de mi cambio Fue la raíz de mi cambio ¡Suscríbete al canal!